6 por 7, 6 por 7, la cosa se complica en la tabla de multiplicar del 6 según vas avanzando, ¿verdad? Pero me sé un truco fantástico que te va a venir muy bien, sobre todo si tu hijo está aprendiendo en este momento la tabla de multiplicar del 6. Ya verás qué sencillo, solo necesitas una hoja de papel, un boli o un lápiz. Venga, que te dejo un poco de tiempo para que vayas a por ello. Tic-tac, tic-tac. ¿Ya? Venga, pues empezamos. 6 por 0, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5. O me voy al otro lado, que si no, no cabe. 6 por 6, 6 por 7, 6 por 8, 6 por 9 y 6 por 10. Bueno, lo más fácil sería 6 por 0, 6 por 1 y 6 por 10, ese lo sabemos todos, ¿verdad? Un número multiplicado por 0 siempre 0 y un número multiplicado por 1 es ese mismo número. Vamos a rellenar también 6 por 10, que es muy sencillo. 60, solo hay que ponerle un cerito al final, al número 6. Ahora viene el problema. Vamos a centrarnos, porque el truco afecta a los números pares. Vamos a centrarnos en los pares. En 6 por 2, en 6 por 4, en 6 por 6, en 6 por 8 y ya está, porque el 10 lo tenemos. Bien, ¿cómo podemos averiguar el resultado de cada uno de ellos? Nos vamos otra vez a nuestro resultado, a nuestra tabla. Fijaros en el número 2. Vamos a multiplicar 6 por 2. Este número, el 2, lo ponemos a la derecha. Y ahora calculamos la mitad de este número que acabamos de apuntar. La mitad de 2 es 1, así que ponemos un 1. Lo mismo con el siguiente, 6 por 4. ¿Qué tenemos aquí? Un 4. El 4 va a ir a la derecha. ¿Y cuál es la mitad de 4? 2. Pues ponemos un 2 delante. Vamos a ver si funciona con 6 por 6. 6 por 6. ¿Qué tenemos? Un 6. El 6 siempre a la derecha. ¿Y la mitad de 6 qué es? El 3, ¿verdad? Eso es facilito. Vamos a ver en 6 por 8. En 6 por 8 ya lo has averiguado. El 8 a la derecha y la mitad de 8 serían 4. Bueno, ya tenemos algunas de las cifras. Está la tabla medio rellena. ¿Qué hay que hacer ahora con los impares? Bueno, los impares no tienen ningún otro truco que sumarle a la cifra anterior 6. A 12 le tendríamos que sumar 6. Con lo cual, 6 más 2, 8. Aquí tenemos 18. Aquí tendríamos que sumar 6 a la cifra de 24. Así que ponemos aquí un cerito, ¿verdad? Y como nos llevábamos 1, ¿cuántos serían? 30. Vamos a sumar 6, en este caso a 36, para averiguar 6 por 7. 6 y 6, 12. Como nos llevamos 1, pues nos ponemos delante. 3 más 1, 4. Ya tenemos esta. Solo nos queda la última. Vamos a sumarle 6 a 48. ¿Cuántos serían? 54. Tenemos toda la tabla completa. Ya sabes, el truco se basa sobre todo en los cifras pares. Y a partir de ahí podemos averiguar las otras sumándole 6 a la cifra que acabamos de averiguar con el truquillo. Bueno, algo nos arregla, ¿verdad? Bueno, ¿qué te ha parecido? Es un truco muy sencillo. Por cierto, si tienes algún otro truco con una tabla de multiplicar, puedes hacérmelo llegar como a través de este canal o a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Google+. Y recuerda que nos vemos aquí muy pronto, ¿eh? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!